Buenas noches señores, de verdad, vamos a ir de atrás y mi chino, ¡ya nos vamos! Como que tú me escribes muy guapas, mi chico, es que lo que pasa es que son bien huevones, no aplauden, no aplauden, cabrones, que se vean bien, este chico. Ahora ya no queremos que aplaudan, ¿saben por qué? Porque si siguen aplaudiendo vamos a tener que seguir tocando y ya nos quedamos así, ¿verdad cabrón? No, ya no, ya no. Una canción dedicada para todas las mujercitas aquí presentes, las mujeres que las tratan mal, las mujeres que las engañan, mujeres que aguantan mentiras, infidelidades, incluso hasta golpes por parte del hombre que ama. Y aún así, siguen a su lado todo por el mundo, aguantando de todo. Todo por el sentimiento más profundo y más hermoso que hay en este mundo, que es el amor, para todas las mujeres que nunca se quiebran, que están hechas de manera muy resistente. Todo esto para todas las chingas de hacer. ¡Buenos días! ¡Ahora se van a sacarlo! ¡Ahora se van a sacarlo! ¡Buenos días! ¡Ahora se van a sacarlo! ¡Ahora se van a sacarlo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!